el dominio de la función vamos a meterles un poquito con la análisis de gráfica recuerden que el dominio se lee en el eje x y como se lee en el eje x los valores de y se descartan se va el 7, se va el 2 y se va el menos 3 nos quedan solamente los valores de x entonces el dominio se lee recuerden de izquierda a derecha negativos a positivos donde empieza? en menos 5 pero vean que menos 5 va abierto entonces tenemos menos 5 abierto en a y en c y a donde termina? en 5 con 5 cerrado igual tenemos la b y la c ahora pasa lo siguiente hay un par de huecos acá hay un par de puntos abiertos ¿cuánto valen esos puntos en x? el primero vale menos 2 tenemos menos 2 todavía la diferencia la va a hacer el segundo número recuerden que ese 2 lo tachamos por lo tanto ese punto en x vale 0 entonces en este caso la opción correcta se dio la opción ok